Bueno, digamos en este caso al doctor Díaz Garrago, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿verdad? Me pasaron aquí su nombre de reseña, él hizo la licencia de lecturas hechas en matemáticas por la Universidad del Estado de México. El doctorado ahí mismo, sus áreas de investigación son transmisión electrónica a través de estructuras autochimilas, si no lo está explicando. Y le interesa la geografía vastar, el conjunto científico, el formalismo de la matriz de transferencia y el mapeo conceptual entre matemáticas y física. Nos viene a visitar, está ahorita con el grupo de… ¿cómo se está en el policía? Uy, no sé, el cuerpo académico. Bueno, el cuerpo académico de Isaac y el maestro de Chuy. Y bueno, nos va a dar la plática. Gracias. Bueno, aunque el título de la plática es sobre transmisión de electrones, la primera parte va a ser una introducción a esta palabra que dijo el doctor sobre cosas autoafines. Y para eso voy a dar una introducción a la geometría fractal. Entonces, para empezar, quiero describir para aquellos que no lo conozcan, el conjunto de Cantor. Entonces, como ven ahí, la idea es tomarse un segmento 0-1. Aquí, bueno, estas barras tienen espesor, pero en realidad, pues cuando hablamos de un segmento, eso no tiene espesor. Es una línea unidimensional. Y entonces, le eliminan el tercio intermedio, como esto. Y luego, a los segmentos que les quedan, hacen lo mismo. Se le quitan los tercios intermedios y así sucesivamente. Entonces, lo que les queda cuando hacen esto un número infinito de veces, eso es a lo que se le llama el conjunto de Cantor. Bueno, de hecho, es un poquito más que eso, porque hay que agarrar la intersección de todas esas construcciones. Pero bueno, podemos quedarnos con la idea de que simplemente eliminando los tercios intermedios, obtenemos el conjunto de Cantor. A la hora de hacer esa construcción, pues uno podría pensar que te quedas sin puntos. Que el conjunto que te queda, pues ya no tiene nada. En realidad no, porque si se fijan, por ejemplo, el 0 y el 1 siempre van a estar. Y así, o sea, por ejemplo, el 1 tercio y el 2 tercio siempre van a estar. Entonces, en realidad no se quedan sin puntos. Ese conjunto tiene muchos puntos y de hecho tiene un número infinito de puntos. Y de hecho es no numerable. O sea, se puede demostrar que tiene la misma cardinalidad, donde cardinalidad en este caso me refiero al número de puntos que los reales. Ah, por cierto, si me quieren interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Las preguntas es mejor luego, luego. Y bueno, esa es una de sus propiedades. Y la otra es que es autosimilar. Donde autosimilaridad me refiero a esto. O sea, tenemos la construcción. Aquí está seleccionado, bueno, enmarcado toda esta parte de la construcción. Pero en realidad no es que todo esto sea el conjunto de Cantor. Aquí era por claridad. Pero la cosa es que esto, pues, si lo sacan, después tienen esto. Y es muy, bueno, de hecho es similar al original. A eso nos referimos con autosimilar. Hay, como decirlo, hay conceptos, hay definiciones formales para estas cosas de autosimilar y todo esto que estoy mencionando. Pero no lo quiero poner en esos términos. Bueno, entonces, a grandes rasgos, ya sabemos qué es el conjunto de Cantor. Y ya sabemos más o menos a qué nos referimos con autosimilar. Si tomamos un pedacito. Sí. ¿Eso calificaría como un fractal? A eso vamos. Justo a eso vamos. Sí. De hecho, sí. El conjunto de Cantor es un fractal. Efectivamente. Entonces, antes de dar la definición de fractal, nada más para poner otro término sobre la mesa, aquí lo saqué de una página que hablan de estas cosas de, ¿cómo se traduce insulators? Aislantes. Aislantes topológicos. Pero en realidad lo que nos importa aquí es la dimensión topológica. Y la dimensión topológica no es otra cosa que la dimensión que ustedes ya conocen. Entonces, un punto, aquí hablan de un punto cuántico, pero bueno, un punto en general, el concepto abstracto de punto, pues tiene dimensión cero. ¿Sale? Una recta tendría dimensión uno, un plano dimensión dos, un volumen tres y etc. Si nos vamos a un hipervolumen, pues entonces tenemos dimensión cuatro y así podríamos seguir. La cuestión sería entonces, si pensamos en el conjunto de Cantor que dijimos que era un conjunto de puntos, pues en principio debería de tener dimensión cero. Y de hecho sí, la dimensión topológica del conjunto de Cantor es dimensión cero, porque son puras cosas de estas, ¿no? Son puros puntitos. ¿Sale? Pero hay otra forma de definir dimensión, que es la dimensión de Hausdorff, que para todos estos, para todo este tipo de objetos geométricos, coinciden, ¿no? La dimensión de Hausdorff y la topológica. Pero para cosas como el conjunto de Cantor no coinciden. Y de hecho es mayor la dimensión de Hausdorff que la topológica. Y eso permitió dar la definición que nos heredó, digamos, Mandelbrot, que básicamente es esta, ¿no? En breve, digamos, en pocas palabras, tenemos un conjunto y se dice que ese conjunto es un fractal si sucede esto, que la dimensión de Hausdorff, que aquí la pongo como dimensuvache, de ese es mayor, estrictamente mayor, que la dimensión topológica del conjunto. Entonces, y de hecho eso sucede para el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor tiene dimensión de Hausdorff aproximadamente 0.60 y algo, que es mayor que cero. Entonces cumple esta definición. Y ya está, ¿no? Entonces tenemos el primer fractal, digamos, y no es el único, ¿no? Hay muchos ejemplos de fractales. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo unos ejemplos, el triángulo de Sierpinski, la curva de Von Koch y algunas variantes de ellos. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de fractales y el conjunto de Cantor? ¿Dónde se toman, digamos, el iniciador, el conjunto del que parten? El conjunto del que parten para el conjunto de Cantor, pues, es la recta. Es un segmento de recta. Aquí, por ejemplo, pues, se toman cosas bidimensionales, ¿no? Entonces esa es básicamente la diferencia y obviamente, pues, la dimensión de estas cosas va a ser diferente, va a ser uno punto algo y de ese estilo, ¿no? No me voy a meter más en eso, nada más en algunos ejemplos. Y, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, es un dato curioso, es que Mandelbrot, Benoît Mandelbrot, él fue el que popularizó esto de los fractales, ¿no? De hecho, tiene varios libros y artículos al respecto y tiene un conjunto que lleva su nombre, que ya no les puse aquí porque, pues, es mucho rollo estar hablando de eso y nos vamos a desviar demasiado. Pero resulta que esa definición que dio, o sea, esta que tenemos aquí, nos lleva a que el conjunto de Mandelbrot no es un fractal, ¿no? Porque no cumple esta definición. De hecho, en su caso, en el conjunto del... En el caso del conjunto de Mandelbrot, esto es una igualdad, ¿no? Entonces no cumple su definición. En fin, se los digo porque ahorita vamos a ver otra definición alternativa, ¿sale? Estos conjuntos, estos fractales, también son autosimilares. Y entonces surge la cuestión de si todo fractal es autosimilar y si todo autosimilar es fractal, ¿sale? Si se acuerdan de lo que les dije hace un rato con el canto respecto a autosimilar, si ustedes se fijan en este triangulito que está acá abajo y lo reescalan o se le hacen un zoom, va a quedar igual que este, ¿sale? Y, bueno, eso va a suceder con este también. Con estos no se puede hacer tal cual porque no son autosimilares por completo, sino solo su contorno. Digamos, solo la frontera del conjunto, ¿no? Bueno. En el 79, este autor, Berry, definió los difractales como una onda que incide sobre un objeto fractal, ¿sale? Y, de hecho, él nos da otra definición de lo que es un fractal. Entonces, la idea es ver qué le sucede a la onda si la hacemos incidir en un objeto de estos extraños, ¿sale? Bueno. Él nos habla, y de hecho yo lo puse aquí como un fractal en física, o sea, la definición que nos da es básicamente un objeto geométrico con estructura jerárquica, regular o aleatoria, en cualquier escala, llevando autosimilaridad bajo magnificación. Y otra vez, como ejemplo, pues el triángulo de Sierpinski. Fíjense la diferencia, ¿no? Aquí no tenemos que medir la dimensión de nada. Esta definición es un poquito más operativa. Si nosotros encontramos un objeto geométrico que cumpla esto de tener estructura básicamente a cualquier escala y tiene autosimilaridad, entonces lo podríamos considerar como un fractal. Y, de hecho, eso sucede mucho en física. O sea, en física no podemos estar calculando la dimensión de todas las cosas que obtenemos, ¿no? Sobre todo mediciones y cosas así. Bueno. Entonces. Uy. Ahora vamos a pasar a los materiales de los que vamos a calcular transmisión. El primero es el grafeno, que supongo que algunos de ustedes ya lo conocen. Y, bueno, si no, básicamente lo podemos pensar como una red de átomos de carbón. Entonces, este material es una monocapa de espesor atómico. ¿Sale? Si se fijan, no hay hacia abajo más átomos, nada más están los que están aquí enlazados. ¿Ok? Bueno, este material tiene un montón de propiedades especiales. De hecho, fue tan novedoso que le valió el premio Nobel a sus descubridores. Esto lo descubrieron, si no mal recuerdo, por ahí del 2004 o algo así. Y les dieron el Nobel en el 2010, me parece. Y, curiosamente, también les habían dado el Ig Nobel. ¿Saben qué es el Ig Nobel? Que es este como que para los descubrimientos que no sirven para nada. Primero les dieron el Ig Nobel, como en el 2008 o algo así. Y luego les dieron el Nobel. Lo cual es muy raro, ¿no? Que primero les den el... Pero bueno. En fin. Ahora ya voy a entrar un poquito más a unir los dos temas. Los fractales en física han sido como perseguidos o los han tratado de estudiar desde hace mucho tiempo, pero casi siempre ha sido solo un ejercicio teórico. No ha sido... Bueno, no había sido posible hacerlo experimentalmente. De hecho, a mediados del siglo pasado, un poquito después, como los 60, Hofstadter, en su tesis doctoral y el artículo asociado, propuso, bueno, más bien encontró esta gráfica que es... Ahora se le llama la mariposa de Hofstadter. Y de hecho se presume... Bueno, de hecho se afirma que es un fractal también. Digo que se afirma porque yo no sé si realmente le han calculado la dimensión de Hausdorff a esta cosa y ver si realmente cumple lo que dice Mandelbrot. Pero si nos fijamos, o más bien usamos la definición de Berry, pues sí, claramente es un fractal, porque esta cosa tiene estructura a cualquier escala aquí, aquí y aquí. O sea, en todas las partes oscuras, si uno va haciendo un zoom arbitrario por aquí, vas a seguir encontrando estructura siempre. ¿Sale? Es jerárquica y todo eso. Bueno, en el 2013 estos grupos, que fueron tres artículos de muy, muy alto impacto, hicieron experimentalmente la demostración de que esto sí es... no es solo un ejercicio teórico. ¿Ok? Se encontraron la mariposa de Hofstadter experimentalmente. Entonces, se podría decir que encontraron un fractal experimentalmente. Y bueno, eso pues le dio una vez más realce a esto de usar los fractales en física. ¿Ok? Bueno, ahora esto de los fractales en física tiene sus límites, ¿no? Sus problemas. Por ejemplo, si queremos, si quisiéramos hacer una estructura geométrica usando algún material que fuera fractal, pues tenemos un problema grave, ¿no? Porque nos dice Berry, y está implícito en la de Mandelbrot, que debería de tener estructura a cualquier escala de magnificación. Pero si nosotros magnificamos demasiado en una estructura que tiene sentido físico, pues vamos a llegar a nivel atómico, ¿no? Y ahí, pues, ¿cuál estructura? Bueno, ya va a haber estructura, pero ya de otro tipo, ya no la que nosotros le imponemos. Aquí, por ejemplo, les presento un potencial. Estos potenciales se hacen usando, bueno, de hecho, los propusimos usando grafeno depositado sobre un sustrato que consta de varios materiales y lo que nos permite esa interacción es generar estas barreritas, ¿no? Entonces, estas barreritas van a ser como los obstáculos que van a ver los electrones. Entonces, nosotros haríamos incidir electrones de este lado y vamos a ver cuánto o cuánto de ellos se transmite después de la estructura, ¿sale? Y esto, por cierto, es un trabajo que se publicó en esta revista que es de open, bueno, la pueden ver sin ningún costo desde su casa por el tipo de revista que es y el primer autor, de hecho, es un compañero suyo que está por doctorarse, no sé si lo conozcan, pero Heraclio García Cervantes que es un estudiante de Isaac. Bueno, entonces, lo que dice acá las restricciones físicas, si nosotros quisiéramos hacer un fractal realmente, por ejemplo, hacer un potencial de este tipo, o sea, una estructura de obstáculos para los electrones siguiendo el conjunto de Cantor, pues no podríamos, ¿no? Tendríamos que quedarnos en una de las etapas porque si lo hacemos infinito, pues no, eso no tiene sentido físico, ¿no? Esa es la restricción a la que me refiero. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Dudas de los fractales y esas cosas? Porque ya voy a cambiar y nos vamos a meter a los potenciales que hemos propuesto. ¿No? Va. Entonces, nosotros abandonamos la romántica idea de tener un fractal y hacerle incidir electrones u ondas en general. O sea, nosotros no usamos lo que Berry definió como difractal, ¿no? Nosotros no podríamos considerar que estamos haciendo difractales. Nosotros lo que hicimos fue quedarnos con ciertas generaciones. Este proceso de construcción del Cantor les llamamos generaciones, Cuando quitas el primer tercio esa es la primera, cuando quitas los segundos tercios la segunda y así te vas. Entonces, nosotros nos quedamos con esas generaciones de los potenciales. ¿Sale? Y lo que hicimos fue buscar que esa geometría, digamos, esa propiedad geométrica de los potenciales se viera reflejada en este caso en la transmisión electrónica. ¿Sale? ¿Cómo lo hicimos? Pues para empezar buscamos en la bibliografía como siempre se hace y encontramos que este tipo, Jung Liu, en el 91, consideró esta estructura de potenciales. Entonces, cada cosa azul es una barrera, es un obstáculo para los electrones y las partes que se ven claras es que ahí no hay obstáculo. ¿Sale? Entonces, uno podría pensar que esto tiene los huecos o las separaciones entre las barreras tan delgados que es como si tuvieran una sola barrera. bueno, eso en... si usamos una generación muy alta eso es cierto pero para generaciones bajas, o sea, si nos tomáramos tres barreras o la generación cuatro o algo así no es tan cierto eso. O sea, sí se ve efecto en la transmisión electrónica. No les traje las curvas porque no tiene demasiado sentido pero la idea es este es uno de los primeros potenciales propuestos en la literatura como fractales de hecho ellos decían que este era un potencial fractal ¿sale? Lo cual no es cierto ¿y por qué no es cierto? Porque esta barrera que es muy ancha domina la dimensión de todo de toda la estructura ¿sale? Entonces, de hecho hay unos teoremas de un tipo que se llama Falconer que nos dice que si tomamos la unión de conjuntos fractales con conjuntos que no son fractales sino más bien se igualan las dimensiones topológicas y de Hausdorff la unión ya el conjunto que es la unión va a tener la dimensión del conjunto que no es fractal o sea eso nos dice que la digamos la dimensión fractal se ve eclipsada por la topológica de otro del otro conjunto ¿no? Entonces este de hecho no es un fractal pero si es autosimilar ¿en qué sentido? y ahora voy a entrar a otro concepto que no les había establecido realmente pero que mencionó el doctor básicamente aquí tendríamos que hacer esto que le llamamos magnificación hace un rato ¿no? para ver si es autosimilar en realidad este no es autosimilar ¿por qué? porque no podemos hacer magnificación tal cual o sea no podemos hacer una contracción en este lado y en este lado bueno en los dos ejes pero si hacemos solo la contracción en el eje de las X pues si es si es autosimilar en ese sentido ¿no? o sea esta parte de aquí si se fijan la multiplican por 3 y les da todo esto y si hacen esto con esta parte también y luego si se fijaran solo en esta que está aquí ¿no? estas que son 1, 2, 3 barreras si lo expanden o sea hacen una expansión de eso lo multiplican por 9 en ese caso les va a dar una buena aproximación del total no va a ser igual porque no son no es un número infinito de barreras pero se parece mucho esta idea de no poder hacer la contracción o la dilatación en los dos ejes eso es a lo que nos referimos con autoafín ¿no? un conjunto autoafín es aquel que posee esta como invarianza al escalar pero no en las dos direcciones o no en todas las direcciones no en todos los ejes ¿sale? bueno ese fue el primero que apareció en la literatura para tratar de encontrar propiedades nuevas otro que se propuso lo propuso el doctor Gallero y el doctor Puyals según entiendo también como en los 90's es este ¿no? que de hecho se puede considerar como una variación una variante de la anterior ¿cuál es la variante que aquí se hace un escalamiento también en las alturas de las barreras? ¿sale? y entonces eso hace que este sí sea autosimilar ¿no? si uno hace esto le hace una magnificación o se multiplica por tres en los dos ejes obtienes el completo y así ¿no? ¿qué es lo que pasó con estos dos potenciales? que las propiedades físicas que se consideraron en este caso la transmisión y otras cosas no nos dieron nada o sea no encontramos realmente un rasgo que dijera ah mira este nos nos deja ver que no viene de un de un potencial usual digamos ¿no? un potencial periódico o algo así o sea evidentemente es diferente pero no tiene algo que realmente lo caracterice ¿no? nos gustaría que hubiera autosimilaridad en las propiedades físicas pero eso es pedirle demasiado a las propiedades físicas ¿sale? bueno recientemente de hecho ya saltando hasta temporalmente hasta sí hasta el 2010 me parece que empezamos bien con esto del grafeno usamos grafeno para generar bueno más bien nos basamos en grafeno para hacer potenciales de este tipo este potencial de hecho es como la idea esta del conjunto de Cantor si ustedes se fijan en la base lo que tienen es una de las generaciones de la construcción del conjunto de Cantor ok y bueno lo único que se hace es que en cada segmentito que está en la construcción del conjunto de Cantor se pone una barrera ok y entonces lo que hicimos fue pues sí hacerle incidir de este lado electrones y ver cómo era su transmisión lo que resultó es que la transmisión sigue esta regla de escala ok aquí T es la función con la que denotamos a la transmisión G es la generación o sea la generación la etapa de la construcción del conjunto de Cantor y entonces resulta que se relacionan la generación G digamos con la G más 1 o sea con la siguiente simplemente al elevarla al cubo ok lo cual es una una propiedad que no se había encontrado antes en ninguna curva de transmisión y bueno acabar pronto ninguna propiedad física se habían hecho estudios al respecto sobre todo en óptica pero como dice un profesor mío vos decías todo lo dejaban a ojímetro te decían ah sí mira es obvio que son autosimilares pero no te decían o que son tienen una regla de escala salud pero no te daban la regla de escala no te daban las expresiones entonces este artículo de hecho es uno de los primeros donde efectivamente se pueden encontrar las reglas de escala que asocian o más bien que relacionan a dos o más curvas de transmisión y de hecho aquí no lo especifico pero es bastante claro que si nosotros queremos considerar no necesariamente curvas correspondientes a generaciones contiguas sino digamos a la generación seis con la nueve también guardan una relación nada más hay que hacer la recursividad ahí entonces eso nos permite relacionar pues básicamente casi todas no a todas porque las generaciones más bajas no cumplen esto entonces es un detalle importante no todas las generaciones de esto de la transmisión de estos conjuntos de estos potenciales cumplen esa regla tiene un G tiene un cierto valor mínimo que de hecho es seis ¿ok? bueno eso es en función de las generaciones o sea de las etapas de la construcción del potencial si nosotros variamos más bien consideramos otro parámetro o más bien como parámetro en este caso la energía de las barreras o sea nos tomamos imagínense esta generación del potencial y que el primero que consideramos tuviera una energía de uno o sea las barreras valieran uno en energía un electronvolt en este caso y luego consideramos otro donde la energía sea un medio o sea 0.5 electronvolt bueno eso es las curvas que surgen de eso de transmisión cumplen esta regla de escala entonces tenemos una regla de escala en función de la generación pero también en función de la energía de las barreras o sea ya es otra relación adicional a lo de las generaciones y de hecho si recuerdan la primera diapositiva el conjunto de Cantor está totalmente contenido en el 0.1 y bueno podrían cambiar eso y que fuera en cualquier segmento pero ya que definen la longitud del segmento todo está contenido ahí eso quiere decir que nuestro potencial también nosotros podemos asociarle una longitud total a nuestro potencial por ser de Cantor y lo que sucede es que también hay una regla de escala asociada a la longitud total y de hecho tampoco se los muestro aquí porque la expresión es bastante fea pero se puede hacer una composición de esas tres reglas de escala o sea podemos de hecho asociar reglas de escala variando la generación la energía de las barreras y la longitud total es básicamente hacer una composición de las funciones esas que ven ustedes en cálculo de ese estilo y en el artículo bueno en este caso no creo que sí creo que sí Isaac tú te acuerdas si lo reportaron la composición esa sí verdad en el artículo este está la composición entonces si lo quieren ver ahí lo revisan bueno ese fue digamos que el potencial más directo porque es usando al conjunto de Cantor otro potencial que propusimos que de hecho le llamamos subcantor es este entonces la forma general es como de este estilo tenemos una barrera principal y tenemos barreras que se van escalando también en la energía esa es una diferencia con respecto al Cantor pero además no tenemos el mismo número de barreras si se fijan por ejemplo aquí cuántas barreras tenemos ¿quién me dice cuántas tenemos? ¿eh? bueno todos vieron cuántas aquí tenemos esta generación es equivalente a la otra a la que acabo de quitar pero tiene una barrera menos por eso de hecho le pusimos esto de subcantor y si vamos así comparando pues siempre sucede lo mismo tenemos una barrera menos que en el que en el Cantor y además le escalamos la energía la altura de las barreras pues resulta que este también de generación en generación tienen una relación de escala una regla de escala que es esta y si se acuerdan de la que surgió para Cantor cambia esta potencia en aquel caso era 3 y en este caso es 9 aun cuando acá hay una barrera menos y además estamos escalando la energía o sea si hay una diferencia más o menos importante en los sistemas que consideramos y aun así obtenemos regla de escala pero con diferente valor ok y otra vez hacemos lo mismo si variamos ahora la energía de la barrera principal que de hecho dicta como van a ser la energía de las otras barreras también hay una regla de escala la cual de hecho si es igual si se fijan esta expresión es igualita a la otra la del caso de Cantor cual también es sorprendente no bueno y también tenemos una regla de escala para la longitud total y en fin entonces sucede lo mismo nada más que con un sistema diferente o sea el sistema multibarrera es ligeramente diferente ah bueno antes este potencial supongo que se dan cuenta que no es simétrico con respecto al centro de la estructura si uno tratara de hacer una reflexión de aquí para acá pues no se no se empalman las estructuras eso me refiero con que no hay simetría con respecto al centro de la estructura lo que hicimos fue proponer otro potencial aquí el potencial está en blanco donde si fuera simétrico con respecto al centro de la estructura pero además lo dejamos aquí ya no está fija la longitud total aquí lo dejamos de hecho las barreras todas tienen el mismo ancho y lo que hacemos es vamos agregando más barreras pero con menor energía entonces eso hace que la longitud total del sistema crezca pero bueno sigue siendo autosimilar de hecho aquí si ustedes hacen un zoom de esta cosa y lo escalan entonces van a tener el total y buscamos también reglas de escala de generación en generación también tenemos esas reglas de escala pero son bastante diferentes la función de transmisión si se relacionan pero fíjense como es si aquí pusiéramos n igual a 1 como nos quedaría pues que si se agarran g igual a 6 pues les diría que la transmisión para la sexta generación es prácticamente igual a la transmisión en la generación 7 pero si multiplican por 2 la energía de la transmisión del electrón para la transmisión 7 la generación 7 entonces tenemos una regla de escala pero diferente y eso nada más porque lo hicimos simétrico con respecto al origen y además lo dejamos crecer ¿sale? bueno eso fue como que los logros que hemos obtenido en grafeno que fue ese material que les presenté hace un rato así muy muy por encimita y lo que queremos hacer ahora es trabajar con siliceno que es otro material muy similar pero que tiene diferencias importantes ¿por qué queremos hacer eso? porque queremos ver si las reglas de escala y esto que hemos encontrado en grafeno es particular del grafeno o sea el material nos está ayudando a que suceda esto de encontrar las reglas de escala o si es una cuestión realmente de la geometría de los potenciales que nosotros propusimos ¿ok? bueno esa imagen se ve muy mal pero bueno la idea es que el siliceno es como el grafeno pero con átomos de silicio si se ve desde arriba la red esta de siliceno también es hexagonal pero como ven aquí y si no se ve aquí en la siguiente creo que se va a ver mejor hay una diferencia aquí por ejemplo tenemos arriba el grafeno y abajo el siliceno la vista del lado del material pues quedaría así entonces en el caso del grafeno se ve nada más así como una una capa y aquí hay una diferencia porque estos no están alineados ¿no? y eso es eso es una propiedad de este material no todos los átomos están sobre el mismo plano sino hay como dos planos ¿ok? eso va a no traer consecuencias físicas ahí importantes pero no nos vamos a meter en eso en este caso ya aunque ya dormí como a 10 voy a hablar de el marco teórico entonces les voy a decir algunas cosas un poquito más técnicas pero no se preocupen demasiado no me voy a tardar ya mucho y lo que quiero que vean en lo que sigue a pesar de que va a estar medio aburrido es pues lo que hay que hacer para hacer esos cálculos ¿no? porque los cálculos que les presenté para grafeno pues parecen muy simples y así en realidad el trabajo que hizo Heraclio y que hicimos todos en eso pues es bastante bastante pesadito ¿no? no es difícil pero si hay que si hay que talacharle bastante entonces lo primero es que se tienen que definir cómo se van a calcular la transmisión para los para los potenciales ¿no? entonces para eso lo que se hace es usar la cosa más simple que tenemos en en estas cosas de los potenciales que es una sola barrera ¿no? si ustedes consideran una sola barrera lo que pueden hacer y lo que usualmente se hace es considerar tres regiones ¿no? la región antes de la barrera en la barrera y después de la barrera usualmente lo que se hace es que si uno quiere encontrar una función que nos va a describir la transmisión en todas en las tres regiones pues tienes que bueno lo que puedes hacer es primero definir las funciones que describen transmisión en las tres regiones por separado y luego encontrar alguna manera de acoplarlas de unirlas ¿no? y eso es a lo que vamos con lo siguiente que son las condiciones de continuidad está claro que bueno si lo ven en las en las desigualdades de aquí está claro que esto sería discontinuo ¿no? o sea si tenemos aquí o sea phi de b o phi super llega toca los dos a x0 y a x1 ¿no? phi l no toca a x0 ¿no? se aproxima todo lo que quieran de hecho es un límite y lo que quieran pero no lo toca entonces ahí hay una discontinuidad y aquí hay otra entonces por eso por esa razón luego hay que definir las condiciones de continuidad antes nada más para que vean las cosas con las que trabajamos tenemos esta fiele es de esta forma ¿no? es una suma de exponenciales y de hecho aquí aquí falta un signo esto está mal perdón faltó un signo a la exponencial y bueno y ahí está la última función de onda ¿no? esas son las que le vamos a imponer las condiciones de continuidad entonces esas se escriben así en forma compacta como phi l en x0 tiene que ser igual a phi b en x0 ¿qué quiere decir eso? que estas dos deben de ser iguales cuando yo las evalúo en phi cero en x0 ¿ok? eso pues nos va a dar algunas cuestiones algebraicas en todos los argumentos donde va x y eso es lo que hay que trabajar ¿no? y luego la otra pues es lo mismo pero en x1 para phi b y para phi r eso no sé si se alcanza a ver de estas esto lo podemos escribir ya la condición de continuidad en forma matricial y de hecho eso nos permite hablar de lo que es el formalismo de matriz de transferencia que no es otra cosa que esta idea aquí en realidad esta ml es una matriz cuyos componentes son bastante feos digamos ¿no? pero se puede trabajar y la idea es si ya lo tenemos en esta forma nosotros podemos encontrar una ecuación equivalente para la otra discontinuidad ¿no? es como tener una matriz para la discontinuidad en x0 y otra para la discontinuidad en x1 y entonces lo que hacemos es pues sustituir esto aquí ¿no? y entonces ya tenemos un producto de matrices que nos relaciona a los coeficientes antes de la barrera y después de la barrera ¿ok? y eso es lo que le llamamos la matriz de transferencia que aquí parece muy simple la T ¿no? ¿cómo es? ¿cómo son los componentes de la...? bueno de hecho es solo el primer componente de la matriz de transferencia es esto donde por ejemplo f sub z de 0 es esta expresión y etcétera etcétera ¿no? en realidad otra vez pues digamos que no es que sea muy muy difícil hacer esto pero una cosa que no sé si se han preguntado pero es ¿podríamos hacerlo analíticamente? o sea ¿podríamos hacerlo así en papel y sacar las expresiones así totales para muchas barreras? la respuesta es que no o tal vez lo podrían hacer durante mucho tiempo ¿no? hay algunos casos por ejemplo si un potencial es periódico si hay resultados analíticos donde analítico me refiero a que no lo tengan que hacer en la computadora ¿no? en ese caso y de hecho hay un artículo de un tipo llamado Griffiths donde hace un análisis bastante interesante de cómo usar el formalismo de matriz de transferencia para encontrar expresiones analíticas de la transmisión en términos de unas cosas que se llaman los polinomios de Chebyshev entonces sí se podría pero ahí lo que pasa es que se basan mucho en la periodicidad de la estructura multibarrera o sea del potencial en estos casos donde no hay periodicidad no es tan fácil hay gente que ha intentado hacerlo basándose en la propiedad de autosimilaridad o autoafinidad pero tampoco lo han encontrado de manera tan sucinta digamos como lo de los polinomios de Chebyshev pero bueno hasta ahí les dejo lo de siliceno no hemos todavía encontrado bueno más bien todavía no tenemos las curvas de siliceno pero la idea es buscar las reglas de escala que les presenté en grafeno pero ahora para siliceno y comparar realmente si es responsabilidad de la geometría del potencial o son los materiales los que nos dan estas propiedades ok bueno entonces gracias por su atención aplausos ¿de quién? ¿El grupo de Genón? Me hicieron un proyecto bueno, ¿por qué se usaba ese conjunto y no otro? Ah, aquí hablas del primero que puse. Ah, pero ese es Cantor. Ah, sí, me expliqué. Sí, es que sí, también hay otro cuate llamado Genón que tiene un atractor, de hecho. Bueno, en realidad sí, un atractor. Salgo de sistemas dinámicos. ¿Por qué el Cantor? Es una buena pregunta, no tengo ni idea, pero es que es uno de los fractales más simples. Y yo creo que esa es la razón por la cual casi todo el mundo empezó por ahí. Porque es muy, muy simple, además es unidimensional. Bueno, vive en un espacio unidimensional, etc. Y la construcción, como vieron, es muy, muy facilita. Cuando te metes a fractales un poquito más complicados, las reglas de construcción no son tan simples. Entonces, ahí entras en más cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que sería por eso. ¿Han comparado los resultados con estos fractales con algo que no sea fractal? Sí, o sea, bueno, tal cual comparar, no, pero, o sea, por ejemplo, se conocen los de potenciales periódicos, ¿no? Y esos tienen una forma muy particular, porque como que la transmisión ahí tiene como regiones de conducción, bueno, de transmisión, perdón, y regiones donde no se transmite. En realidad no son así, tal cual, continuas, pero hacen muchas oscilaciones en una región de la energía, y luego si avanzas en la energía, hay un hueco de transmisión. Y casi todas las periódicas tienen ese comportamiento. ¿Son mejores en el hundido experimento práctico fractales o comparados con los periódicos? ¿Son qué mejores? Mejores, digamos, mejor transmisión. Ah, pues lo que pasa es que sí digiere mucho, y como no puse las curvas no se ve, pero para potenciales como los que usamos, la transmisión típicamente crece muy rápido. Los periódicos lo que hacen es esto de que la límite se limitan a ciertas partes. No siempre se queda, digamos, arriba de 0.8. Y en muchos de los autosimilares o autoafines sí sucede eso, que la transmisión se queda muy arriba. De hecho, hay un teorema por ahí que te dice que todos los sistemas autosimilares que mejoran te amplifiquen las propiedades físicas de los sistemas comparados con los periódicos. Otra pregunta. ¿Puedes hacer un poco? Una pregunta, un comentario nada más. Pues esto de la escala, es algo que nos ha llamado mucho la atención, pues va más allá de tratarlo con este tipo de electrones especiales, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno pensaría, un ratón con respecto a un elefante, cuánta cantidad de energía requiere por día para hacer esta actividad. Y la escala es muy engañosa. Uno quiere empezar de manera lineal. Siempre cuando se puede, bueno, pues si este le gana 10 con 10 veces, para encargar 10 veces el energía y resulta que no, que la naturaleza se va a arreglar para darnos comportamientos no lineales. Los árboles también crecen de manera autosimilar, los bosques parecen que son autosimilares, un montonado de redes como nuestro cuerpo está compuesto de redes complejas, ¿sí? Sistemas circulatorios, circulatorios, todo. Y resulta, tal parece, que es de esa manera para optimizar, ¿sí? Incluso las ciudades. Las ciudades ahorita se están tratando ya como organismos vivos, no como entes inanimados, ¿no? Porque son autosustentables, ¿sí? Hay preguntas así muy básicas, ¿cuál es la velocidad promedio en Nueva York de un habitante con respecto a uno de quien saca deje? ¿Sería lineal en proporción al tamaño de la suba? Digno. El ingreso, ¿sí? Promedio. Y el resultado es que no, que hay un montonado de propiedades que son no lineales. Entonces aquí nosotros estamos trabajando en un aspecto de sistemas físicos, ¿cómo esos electrones cambian sus propiedades al cambiar la escala? ¿Al cambiar la escala de una manera muy particular que es similar? Sí. Eso es, lo que resulta es algo que no se había reportado y todos los que estamos muy interesados, ¿no? En Zacatecas preguntarse ¿qué pasa? Si la ciudad será autosimilar o autosustentable, ¿no? Esa es de su viajera de Guadalupe a Casa Campos, a la ciudad del gobierno. Y tal vez que las ciudades solitas se van a organizar de manera autosimilar. Vamos a hacer un comentario donde el transforme es mucho más rico y no es el único problema que nos interesa en términos de escala y de la estructura. No, no, también transmisión de electrones. Mi pregunta era entonces ¿por qué se ven en las ecuaciones del siliceno términos que vienen a la interacción? Sí, bueno, de hecho podríamos haberlos eliminado eligiendo un spin y ya, pero por generalidad usamos las expresiones así. Sí, pero en realidad evidentemente la idea para los que se especializan en eso, por ejemplo Isaac sí tiene la idea de después ver qué pasa con esto de los spins. Pero de inicio no, de inicio nuestra idea es la comparación con lo de Grafano. ¿Y en la estructura de banda hay alguna diferencia entre las cosas? Sí, 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 ahí yo creo que te lo podría responder mejor Isaac, pero sí, sí hay una diferencia importante, ¿no? De hecho en el siliceno pues sí hay gap, ¿no? En Grafano no hay. Entonces, ¿cómo que sea por la diferencia entre la banda spinógica y la banda que quieran estudiar? Entonces, ¿un tipo de perpetuación, no? Pues la verdad que no lo sé si sea por eso, ¿no? Pero, sí, evidentemente sí es una diferencia y además esa diferencia nos importa mucho para distinguir si el, digamos, la contribución del material a estas reglas de escala. O sea, si encontramos algo bueno, sí nos vamos a meter a buscar si esas propiedades son las que nos dictan esto, ¿no? De hecho, ahora está en la discusión aquí entre los, las eminencias de aquí de Zacatecas que sí es una cuestión de simetría, de romper simetrías en los materiales, ¿no? Pero, yo creo que primero hay que encontrar en siliceno y en otros las propiedades que ya encontramos en grafeno para poder estar viendo bien si la simetría del material, romperle la simetría al material es realmente responsable, ¿no? ¿Otra pregunta? Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Está muy interesante? Sí.